Bueno, estamos con visitas aquí en el diario 35, en Sonda TV, todos lo ven. Estamos con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, la delegación de San Juan, Julián Rins. ¿Cómo le va? Bienvenido, Julián. Buen día, muchas gracias por la invitación, Don Omar. Bueno, Julián, lo hemos invitado porque tienen realmente un acontecimiento muy importante que se va a desarrollar entre hoy y mañana aquí, que es precisamente, digamos, están convocados todos, todo el sector de la construcción de la Cámara Argentina acá en San Juan, porque van a realizar una especie de plenario, ¿no?, de congreso acá en San Juan. Así es, bueno, la Cámara dentro de sus órganos tiene un órgano que es el Consejo Federal. Ese consejo justamente reúne a los delegados y representantes de las delegaciones de todo el país, más lo que son la delegación de Capital Federal y las autoridades de la Cámara Central. Y la, como bien saben, la Cámara Argentina de la Construcción, Nuclea, en su enorme, o sea, centraliza la mayor cantidad de empresas constructoras y las principales empresas constructoras del país. Yo diría que debe representar más del 90% de las empresas que están agremiadas. Claro, claro. Bueno, y dentro de ese marco van a contar con visitas importantes a relevancia. ¿Cómo quién es, Julián? Bueno, nos está... Bueno, ha habido algunos cambios en la agenda, pero nos está visitando Gerardo Martínez, que es el Secretario General de la UOCRA, el Arquitecto Rodríguez, que es el Secretario Nacional de Obras Públicas de Nación, y nos está visitando el gerente de Relaciones Institucionales de Vialidad, de Dirección Nacional de Vialidad. A eso se suman los invitados locales, que nos va a acompañar en el día de mañana el Ministro de Obras Públicas, el Julio Ortiz, el ingeniero Julio Ortiz Andino. Y adicionalmente también tenemos oradores invitados en materia de minería, lo mismo está invitado Sergio Rotondo, que va a comentar cuál es la situación de la minería en el país. Y tenemos también invitados de la Secretaría de Energía, no recuerdo su cargo, pero es Jerez, que va a dar una explicación también sobre la energía en el país. O sea, que los temas que son estratégicos para la construcción en general y para la provincia, que tiene, todos sabemos que el potencial que tiene en energía y en minería, creo que va a estar también representada en la reunión de mañana. Sí, temas centrales, realmente estratégicos, como lo denomina usted, ¿no? Así es, son estratégicos para la provincia. Y yo creo que ya a nivel nacional también está tomando relevancia. El tema de la energía ha tomado mucha relevancia últimamente. Sabemos que la energía probablemente con los tristes eventos de la invasión de Rusia a Ucrania, eso va a generar problemas energéticos de faltante energía en el mundo. Y ahí, si bien es en base a un hecho lamentable, creo que genera una enorme oportunidad para Argentina, porque Argentina tiene los recursos, tiene los recursos naturales, como pueden ser el petróleo y el gas, como también tiene los recursos del sol y las energías renovables, tenemos el sol y tenemos también lo que es la generación de energía eólica. Entonces, creo que ahí se hablen oportunidades importantes y que tenemos que poder aprovechar. Y en estos últimos puntos que menciona usted, particularmente San Juan, ¿no? Con el tema de la energía eólica y solar, ¿no? Así es. San Juan, en particular con la energía solar, también eólica. Pero San Juan, obviamente, por las características que tiene, la radiación tiene muy buenas condiciones de radiación. Además, en esto realmente hay que reconocer que ha habido una planificación, una planificación desde el Estado, a través de su empresa estatal, que es el EPSEN, donde se han hecho las inversiones porque no solo alcanza contener la radiación, sino que después hay que tener la forma de conducirla, la forma de transportarla. En ese sentido, la inversión en la estación Baucha Z y lo que es la estación de Uyum permite que justamente se puedan instalar y se están instalando actualmente importantes proyectos de energía solar y, de hecho, ya se está programando ampliar la capacidad de la estación Baucha Z para justamente poder permitir que se instalen más parques solares. ¿Y cómo estamos en ese aspecto? Digo, proyectándonos hacia este horizonte que se comienza a visualizar en materia de este tipo de situaciones. Bueno... La provincia, digo, ¿no? Yo creo que la provincia hoy tiene... O sea, la principal fortaleza u oportunidad que hoy tiene la provincia, sin duda, es la minería por el volumen, porque aparte son capitales, es inversión extranjera directa, o sea, aquí es directamente un grupo de empresas que se financia en forma directa con fondos propios financiados a través del mercado de capitales, va a invertir 4.000 millones de dólares en San Juan. No todo eso va a quedar en San Juan porque obviamente hay compras de equipos que se realizan directamente fuera, pero eso genera, primero, ya de por sí, es una inversión muy importante y una oportunidad enorme para la provincia, para sus empresas y para sus habitantes. Pero lo que es importante es que la entrada de un proyecto de esas características facilita la entrada de otros proyectos. De hecho, ya se está hablando fuertemente de que hay otro proyecto de cobre, importantísimo proyecto de cobre, que también estaría presentando su declaración de impacto ambiental y hay otros dos proyectos, como otros proyectos muy importantes, sobre todo Azules, que es un proyecto que tiene un potencial geológico enorme, que son reservas ya, reservas que están detectadas y que, bueno, obviamente falta el paso de pasar de la exploración a la factibilidad y de la factibilidad a la construcción de la mina. Pero el potencial está ahí, lo tenemos en la montaña, tenemos una sociedad con la licencia social que hace falta para explotar la minería, porque como toda industria extractiva tiene que tener determinada licencia social y que se ha ganado en base a que, más allá de los inconvenientes que ha tenido la minería, no hay duda que la minería se ejerce en San Juan en forma muy responsable, de hecho los estándares de calidad y sobre todo de medioambientes que hay en la mina para aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar, son altísimos, mucho más altos que en cualquier otro lado del país, entonces realmente hay un cuidado de los recursos naturales. Yo creo que ningún sanjuanino defendería la minería si no estaría absolutamente convencido de que no está contaminando, nadie obviamente desearía dejarle una provincia contaminada a sus hijos, o sea que en ese sentido, como decía, está una licencia social que creo que está bien justificada. Y la segunda parte, que es lo que creo que está faltando, es el compromiso de las empresas, tanto de las operadoras como las que van a hacer la construcción, del desarrollo de las empresas locales. LAMA lamentablemente quedó a mitad de camino, uno ve, uno analiza cuáles son las empresas que dejó LAMA, ha dejado empresas, pero son muy poquitas, las empresas que dejó realmente son empresas muy exitosas, empresas muy capacitadas, que realmente están capacitadas para trabajar no solo en todo el país, sino que inclusive fuera del país, pero realmente se redujo a un número muy limitado de empresas. Ahora creo que va a haber una nueva oportunidad y creo que no podemos dejarla pasar, hay que aprovecharla, implica compromisos de todas las partes, implica compromisos principalmente del operador minero que él tiene y del constructor, que ellos tienen el apuro por llevar la mina adelante y a veces eso va en contraparte a lo mejor al desarrollo de las empresas. El compromiso del regulador, que es el Estado, que en este caso está fuertemente presente porque ellos permanentemente hacen hincapié a la necesidad de tomar empresas locales, lo hacen en forma pública, lo hacen en forma privada, me contan donde hay reuniones privadas, donde se ha manifestado la importancia que tiene esto. Y está la tercera, que somos nosotros. No podemos esperar a nosotros, o sea, el desarrollo no implica una actitud pasiva nuestra de sentarnos a esperar de que nos den trabajo, sino que tenemos que prepararnos para ese trabajo. Eso implica un ida y vuelta, una interacción en donde necesitamos información de las empresas mineras que nos indiquen cuáles son sus necesidades y sus estándares, que muchos de ellos los conocemos, y cuáles son sus proyectos de inversión para que nosotros, las empresas, estemos justamente a la altura de las circunstancias y podamos prestar esos servicios. Julián, sin duda que tiene una incidencia directa esto de la minería en el sector, ¿no? De la construcción. ¿Cuántos es la cantidad de sanjuaninos que hay aproximadamente hoy involucrados dentro de la minería, digamos? Bueno, la minería, a lo mejor yo puedo ser un poco más preciso en lo que son los trabajadores buocras, que es la mayoría de los trabajadores que están en la mina. Yo creo que actualmente en la minería hay alrededor de 2.000 personas trabajando en la minería, eso inclusive lo que se está haciendo en lo que son los proyectos de exploración y en los proyectos, los trabajos preliminares de José María, más los permanentes que hay actualmente en Veladero y en Hualcamallo. Y después obviamente hay otros trabajadores de otros gremios como puede ser Estotac, Ahoma, que tienen también fuerte presencia. O sea que hay muchos trabajadores afectados, pero lo importante de los trabajadores es la calidad de trabajo. Son realmente trabajos en donde se requiere una alta capacitación, en donde las empresas tienen la necesidad de capacitarlos y eso implica también muchos mejores salarios, muchos mejores sueldos, mejores oportunidades, no solo para el trabajador sino para su familia y eso obviamente impacta también en la economía. Si eso lo amplificamos a lo que puede ser la construcción de José María y un proyecto posterior y luego la operación de esos proyectos, realmente las posibilidades de San Juan son enormes. Por eso desde la Cámara, siempre ha sido una de las causas que la Cámara ha llevado adelante, remarcamos la importancia que tiene de aprovechar estas oportunidades. Y sobre todo la responsabilidad nuestra de poder llevarlo adelante. Y así a grosso modo, ¿cuánto sería más o menos, cuánto se proyectaría el aumento cuando entre, por ejemplo, a funcionar ya Jesús María, José María y todo lo demás? Bueno, no tenemos el alcance concreto del proyecto, por lo mejor extrapolando lo que pudo ser. Veladero es bastante más chico. De hecho, Lama, que era un proyecto binacional muy grande, también en proporciones es menor a lo que es José María. José María, al ser un proyecto de cobre, es un proyecto de mayor dimensión, lo cual no implica directamente que sea en forma directa la mano de obra. De todas formas, estimamos que pueda haber en lo que es UOCRA, estimamos que pueda haber 2.000 o 3.000 trabajadores UOCRA, obviamente siempre hablando en el pico, hay distintas etapas, pero para que tengan idea, solamente ahora se ha llamado a licitación lo que son dos partes del camino a José María, que parte desde Rodeo hasta la mina, hasta donde va a estar la mina y el campamento. Y solamente uno de esos segmentos van a necesitar 500 personas en su pico. Solamente esa parte, estamos hablando de una parte del camino. Cuando eso uno lo lleva a la planta de procesos, al resto de los caminos, a las obras complementarias que son necesarias, porque son muchas obras, oficinas, campamentos, etcétera, que hay que realizar, las obras electromecánicas, lo que puede ser electricidad, transporte de electricidad, todo eso es personal, es trabajadores que si bien es en una etapa puntual, que se calcula más o menos en 3, 4 años, va a generar una alta demanda de mano de obra, la cual probablemente ni siquiera en San Juan podamos abastecerla totalmente. Lo que es importante es generar las capacidades que las personas, los locales, tanto las empresas como los trabajadores que puedan dedicarse a la minería, adquieran esas capacidades y después puedan mantenerse durante la operación del proceso, que en el caso de una mina de cobre son 30 años o más, depende de cómo evolucione el precio y cómo se vaya trabajando la mina. Bueno, y dejando un poco de lado el tema de la minería, en San Juan se le da una gran importancia a la obra pública, desde el gobierno provincial, en ese sentido también hay una importante, es importante esto para la construcción, ¿no? ¿Cuánto es más o menos la gente que está normalmente, digamos, con lo que hay en construcción actualmente en San Juan, en viviendas, por ejemplo? Bueno, es correcto, la verdad, el total de los trabajadores, empezando por atrás de tu pregunta, los trabajadores UOCRA, hoy se ha llegado a los 10.000 trabajadores. 10.000 es un número muy bueno, si de hecho tomamos el número de la pandemia estamos prácticamente en la mitad, o sea que se han incorporado 5.000 nuevos trabajadores, estamos hablando desde el peor momento, ¿no? Pero para ver la evolución que ha habido, el promedio siempre ha estado por debajo, un poco abajo de los 10.000 y llegó el máximo, fue durante la construcción de Lama, que llegó a un poco más de 12.000. Eso es respecto a los trabajadores, concretamente UOCRA. Claro. La construcción no solamente emplea a trabajadores de UOCRA, lo hacen mayoritariamente, pero hay otros gremios con los cuales también tiene participación. Respecto a la inversión minera en obras públicas, es así, no solo el año pasado, sino que para este año, no quiero espoilear al gobernador, pero bueno, seguramente va a ser el anuncio de que va a ser la mayor inversión en el presupuesto, la mayor inversión de obra pública, el presupuesto que han aprobado, va a ser la mayor inversión de obra pública de los últimos por lo menos 10 años, eso es muy relevante, justamente la construcción se está empleando como una herramienta, como una herramienta, yo no quiero decir para paliar la crisis, pero para atacar los problemas que tenemos actualmente, la inversión también es muy diversa, no es solamente en viviendas, que se están construyendo, actualmente hay en construcción aproximadamente 4.000 viviendas y se está previendo construir otras 4.000 más, principalmente con fondos nacionales y algo de fondos provinciales también, eso se suma a lo que son las grandes obras, como puede ser el velódromo, los diques, y ahora van a ser un importante anuncio de hospitales, de empavimentación de calles y obras de saneamiento, algunas que ya están en curso, como el acueducto del Gran Tulum y las obras de cloacas que se están realizando en este momento, que se licitaron el año pasado, y probablemente, o casi con seguridad, se van a hacer anuncios de nuevas obras también de saneamiento. Entonces cuando uno ve el abanico de San Juan, ahí obtenemos obras de arquitectura, obras de saneamiento, obras de viviendas, grandes obras, inclusive obras eléctricas y electromecánicas, bueno, eso realmente es muy alentador porque genera no solamente un amplio rango de empresas, porque hay empresas especializadas en distintas disciplinas que pueden desarrollarse, sino que genera un alto movimiento económico en la provincia, con el impacto que todos conocemos que tiene la construcción en la economía general. Miren ustedes si es importante entonces lo que va a hacer este consejo, acá en San Juan, de todos estos temas son los que se van a poner en la mesa, se van a hablar y se van a analizar a nivel nacional. Así es, esto sería a nivel nacional. La realidad nacional es un poco distinta, la realidad es que es muy diversa, tenemos las 23 jurisdicciones, tenemos provincias vecinas que están con un nivel de obras públicas muy bajo, a lo mejor con un poco más de inversión privada, pero la verdad que la situación es distinta en lo que es la inversión pública, lo que sí, hay problemas que son generales del sector, problemas que son coyunturales, como todos conocemos que son el faltante de insumos que tenemos actualmente, sobre todo de repuestos, también tenemos, yo creo que es algo muy puntual el faltante de gasoil, pero asumo que en San Juan entiendo que es menor y que se va a resolver rápidamente cuando termine la cosecha, pero el faltante de insumos es un problema, sobre todo cuando hay un plan de obras públicas tan ambicioso. Entonces, bueno, realmente desde las empresas tenemos que ponernos creativos para encontrar la solución, para que las obras sigan adelante, y desde el sector público, justamente el sector público nacional, que es el que maneja la macroeconomía, buscar la solución para que tratar de que esto se normalice lo antes posible. Ese es un tema preocupante para el sector, el tema de los insumos, Es preocupante para todos los sectores, o sea, realmente la construcción a lo mejor hoy por el plan de obras públicas, particularmente en San Juan, a lo mejor es donde más se nota, pero yo estoy seguro que mis colegas industriales están teniendo los mismos problemas. La industria usa insumos importados, eso está en la matriz industrial del país, más allá de la sustitución de importaciones que se pueda llevar adelante, hay insumos que sí o sí son necesarios importarlos, y bueno, el faltante de divisas está generando que haya problemas para importarlos. Y no es solamente el faltante de divisas, hay un tema global, si bien es el principal y un tema global, los fletes internacionales ha habido un fuerte aumento, y ahí había una reducción importante de rutas también de lo que son los fletes internacionales. De todas formas, eso a lo mejor no está al alcance nuestro, lo que sí está al alcance nuestro, sí deberíamos tratar de atacarlo lo antes posible. Bien, Julián, no nos queda mucho tiempo, comienzan hoy entonces con la actividad, con las ramas jóvenes, digamos. Así es, hoy a las 3 de la tarde, en el Salón Los Morrillos, comienza lo que se denomina el Summit, que es la reunión que es exclusiva de los jóvenes, en donde la organizan ellos con su propio presupuesto y tienen una plena autonomía en su organización. Ellos tienen paneles, tienen inclusive una serie de talleres, son muy interesantes, ojalá que haya muchos que se hayan inscripto, hay muchos de los espectadores que se hayan inscripto. Obviamente, por cuestiones obvias y de espacio y de protocolo, el acceso es limitado, pero realmente son muy interesantes los paneles que han planteado. Eso va a ser hoy a las 3 de la tarde, luego a las 8 de la noche tenemos la cena de camaradería, también en Los Morrillos, ahí ya se van a sumar a los jóvenes, se van a sumar todo el resto de los socios, que en su enorme mayoría están llegando hoy, sino todos. Vamos a tener la cena, seguramente vamos a tener visitas de funcionarios provinciales, esperamos que el vicegobernador nos visite, así como el ministro de Obras Públicas, con gran parte de su equipo, adicionalmente a otros invitados, otros importantes invitados. Y ya mañana, a partir de las 8 de la mañana, tenemos el Consejo Federal, que tiene dos partes, una parte que es un poco más abierta, en el sentido que es en donde participan funcionarios nacionales, funcionarios provinciales, invitados, donde se habla de la coyuntura del sector, se hacen propuestas, y después por la tarde está el Consejo, propiamente dicho, en donde es un ámbito de debate interno, donde la Cámara, como organización, se propone sus objetivos de mediano y largo plazo, y fija nuevas estrategias para que el sector de la construcción pueda justamente liberar todo el potencial que tiene. ¿Eso cuándo va a ser? Eso se hace en el Hotel del Bono, donde también están alojados la mayoría de los invitados, así que eso es a partir de las 8 en el Hotel del Bono. Algo que le haya quedado, Julián, y que por ahí, por tan amplio es esto, que, bueno, lo hemos pasado por arriba. No, al contrario, agradecerles porque realmente ha sido la posibilidad de hablar muchos temas que son importantes para la construcción, así que creo que hemos tocado la gran mayoría de los temas que hoy, por lo menos hoy tengo en la cabeza, así que agradecerles por la invitación, por el tiempo, sé que el tiempo siempre es corto acá, así que muy agradecidos, y bueno, por supuesto que los esperamos tanto en el Summit como en el Consejo. Sí, sí, sí. También están invitados a la cena, si quieren, ¿no? No, no, nos parece relevante todo esto, por eso no es la única vez que lo vamos a invitar, porque lo vamos a invitar después para hacer un balance de todo esto que queda, y porque además, por todo lo que usted ha anunciado, por lo que ha dicho, por lo que ha analizado, merece de que nos tenga al tanto siempre, porque es una situación coyuntural para la provincia, ¿no? El tema del empleo, el tema de la actividad minera, de la actividad en la obra pública y todo lo demás, así que siempre lo vamos a estar invitando para que venga al canal, ¿eh? Así es, a disposición para cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias, Julián. Gracias a ustedes. Julián Rince, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en la provincia de San Juan, que bueno, este fin de semana tienen el Consejo Federal precisamente acá, después de casi 15 años, me dice que se hizo el último, pero el Consejo Federal va cambiando, se va haciendo una vez en cada provincia, y bueno, creo que el último fue hace alrededor de unos 15 años, si mal no recuerdo. Qué lindo, ¿no? Y hoy tiene el privilegio de volver a hacerse de nuevo. Así es, es un honor poder que nuestros colegas nos hayan elegido como sede. Gracias de nuevo, ¿eh? A ustedes. Nos vamos a la información.